Pero sí con la historia de la Eurocopa de Nación. Ahí va Ronaldo, con alguna dificultad apoyándose, pero va a subir. La lesión de Ronaldo va a ser noticia también. Sí, sí, sí. Es una lesión de rodillas. De rodillas. Sí. Es parecido como el yo que sé que se acuerda en el suelo. Pero puede ser porciones y distancias lo que le pasó a Falcán. No, sí. Puede ser distinción de ligamentos también. Sí, pero hay que ver. Ojalá no sea nada gráfico. Hay que ver a Cristiano siempre. Debe estar el médico del Real Madrid ya por ahí, atando en vestuarios. Bueno, saludos efusivos. A ver, ahí está el señor infantino, el de la FIFA, ¿no? Que le va a entregar el trofeo que se mete a Cristiano Ronaldo. ¿Lo entregará el presidente de la UEFA o el presidente de la FIFA? Es el presidente de la UEFA, tal vez es el de la UEFA, ¿no? Sí, sí. Bueno. La ovación va a ser a Cristiano cuando levante en la Copa, ¿no? ¿Qué miedo? Eso estuvo el 0 a 0. Ya después en el tiempo de división no fue tan necesario, porque le tocó trabajar más al alquero francés. Venía de penúltimo en la fila Eder y de último, como es de esperarse, Cristiano Ronaldo. Empieza el saludo. Parabéns, miren. En portugués. Parabéns el saludo. Ronaldo con la bandera portuguesa. Es el título que le faltaba, ¿no? Con su elección. Sí, porque él ha ganado con club. Con club. Sí, con club lo ganó todo, ¿no? Exactamente. Fonte y Pepe, que terminaron siendo la pareja de chagueros titulares en Portugal. Me imagino que esta misma tarde viajará el equipo a Lisboa, ¿no? A Lisboa a celebrar, ¿no? ¿Cómo era a celebrar? A celebrar. La celebración va a ser enorme en Portugal. Bueno, mira cómo está el stand de France. Y eso que eran visitantes. Sí, están esperando el... Llevan ya el trofeo. Se lo van a entregar a Cristiano Ronaldo. Claro. Lo están buscando. A ver, Cristiano. Llegó la hora. ¡Portugal es el campeón de la Eurocopa de Naciones! ¡Cristiano Ronaldo! No pudo jugar todo el partido, pero él fue clave para llegar hasta aquí. Cristiano y su muchacho consiguen el título por primera vez en su historia. ¡Portugal! ¡Campeón en Francia! ¡Se ha podido entonces en la Eurocopa 2016! ¡Que se ve en RCN! Y le agradecemos a todo el país. Impresionante. Su reporte de sintonía que nos escriban en Twitter. ¡Numerá al final de 1 por RCN en toda Colombia! ¡Hay un campeón! ¡Se llama Portugal! ¡Lo consigue! Tras vencer a Francia 1 a 0. Y se ve en RCN. ¡Porque Colombia grita gol! ¡RCN con todas sus emociones para ustedes! ¡Aunque te conocí que va a ser mañana! ¡A las 8 de la noche! ¡Y nosotros nos dejamos con esta gran fiesta! ¡Enaz Peraez! ¡Ricardo Henao! ¡Felicitaciones al campeón! ¡Felicitaciones Portugal! ¡Felicitaciones grande! Título sin duda para el equipo de Portugal que es un poco antes de la final. Incluso hoy, en los 90, tuvo posibilidades el equipo francés de asegurar la corona. Pero el partido iba a ir hasta los 120 y en los 120 liquidó el equipo... ¡Felicitaciones!